Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche, del nuevo Hypercar de Porsche que no va a llegar antes de 2025 y la razón está precisamente en sus baterías de litio, bueno, como sabemos el CEO de la marca con cuartel general domicilado en Stuttgart revela que esperarán a que la nueva tecnología de Zelda que se está desarrollando esté lista para lanzar una nueva máquina Hypercar que promete ser totalmente revolucionaria y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, todavía no fueron lanzados pero la próxima cosecha de máquinas Hypercar formada por nuevos automóviles como el modelo Valkyrie de Aston Martin o el Mercedes NG Project One prometen ser, prometen y mucho con un apartado aerodinámico y un chasis envidiable y con una tecnología híbrida heredada de la Fórmula 1 que promete tener potencias que van a superar los 1000 CD ¿se puede imaginar algo mejor? según la marca Porsche, sí, y es que la automotriz alemana ya está adentrada oficialmente en el mundo de los automóviles eléctricos con su modelo Taycan parece que está decidida a dar un nuevo e imponente paso a esta tecnología con esta tecnología, quiero decir, creando un automóvil Hypercar capaz de batir a las propuestas de la británica Aston Martin y la también alemana Mercedes-Benz bueno, la primera vez que se oyó hablar de él fue en una entrevista de la publicación australiana Car Sales del responsable de proyectos eléctricos de la automotriz Porsche o sea, Stefan Wegbach durante la versión 2019 del Salón del Automóvil de Frankfurt en ella revelaba que la marca automotriz de Stuttgart ya tenía un sucesor en mente para el modelo 918 Spyder y con él quieren el mejor Hypercar con esta nueva generación que está a punto de llegar y de hecho va a contar con la colaboración de la marca croata Rimac el que ya tiene una participación del 24% y que también va a desarrollar algunas partes del nuevo automóvil Taycan bueno, esto fue lo que dijo Wegbach todos los Super e Hypercars de Porsche pretenden ser los mejores del mercado en su momento ese es el objetivo también con el próximo bueno, no obstante parece que se va a tener que esperar un poco más de la cuenta ya que ahora el mismísimo CEO de Porsche Oliver Bloom Oliver Bloom, eso quería decir volvió a hablar de dicho automóvil en Autocar por un lado para avisar que actualmente tienen otros proyectos de automóviles y tecnologías eléctricas que son una prioridad para la marca automotriz en lo que respecta a un sucesor del 918 Hypercar siempre es siempre algo de lo que estamos pensando en Porsche pero durante los próximos años nuestra concentración estará en la electrificación de nuestra gama de modelos de hecho de hecho ha avisado de que no va a llegar a 2025 dicho automóvil más adelante podría ser posible el motivo principal es más comprensible de lo que parece cuando se descubre la otra parte de la historia y es que la marca Porsche revela que están trabajando en su propia tecnología de celda de baterías que va a emplear adonos de silicio en lugar de grafito un cambio que va a permitir que sus paquetes de baterías puedan funcionar cómodamente incluso a altas temperaturas lo que será fantástico especialmente para modelos para automóviles de alto rendimiento como este bueno la batería será el cilindro del mañana por lo que todavía tenemos que investigar las celdas de alta desidudad y alta potencia invertiremos en estas celdas y cuando tengamos la celda adecuada para un automóvil de alta potencia entonces nos centraremos en él pero no pienso en ese modelo antes de la segunda mitad de la década bueno será híbrido o eléctrico bueno queda por ver qué aspecto podría tener hay algunos aunque hay algunos rumores que hablan de que podría heredar el estilo del impresionante 917 Living Legend Concept que está en las imágenes sea como sea si este futuro esta futura automóvil hypercar de Porsche será totalmente eléctrico u optará por un tren motriz híbrido es algo que sigue barajándose hay algunos responsables de la de la parte motores boxer de Porsche que parecen estar a favor de esta última opción con la que Webback está de acuerdo sobre todo teniendo en cuenta que el próximo salto en la movilidad eléctrica las baterías de estado sólido no parecen que van a estar listas para su nuevo para su lanzamiento bueno bueno esto es lo que dice el máximo representante de los eléctricos de la marca Porsche estoy bastante seguro de que las baterías de estado sólido serán el próximo paso pero es una tecnología que estará lista para la industrialización en el mercado dentro de los próximos cinco años bueno no lo sé pero no lo creo creo que hablamos más bien de siete a diez años así que hay diferentes ideas y discusiones en curso y definitivamente habrá un nuevo hypercar de Porsche en el mercado pero todavía no puedo decir cuándo ni cuál será la tecnología que utilizará si nos fijamos en el 9 en el 919 hybrid por ejemplo era un motor V4 muy pequeño pero altamente electrificado hay una gran variedad de modelos que podríamos aplicar y necesitamos tener una discusión interna sólida para asegurarnos que el próximo superdeportivo esto da una referencia como lo fueron sus predecedores bueno el proyecto parece estar por tanto en una fase temprana pero queda totalmente claro que Porsche quiere apostar fuerte por esta nueva máquina hypercar aunque quizá no sea tan contemporáneo como los Aston Martin Valkyrie o el AMG Project One de Mercedes-Benz que se van a comenzar a entregar para este 2021 como podría parecer al principio y con esto me despido adiós que me fuera chao